hola bienvenidos en esta ocasión quiero hacer un una corona para la puerta necesito corazones del de tela este fieltro yo lo he sacado de aquí el molde de un cartón podemos utilizar el diseño que necesitemos este es un algodón que se utiliza para forrar cojines y otro pedazo de fieltro para hacer la corona esta rueda de cartón la empezamos a enrollar con la tela y la enrollamos de esta manera la vamos enrollando acá de modo que quede bien parejito y bien cubierto esto cuando terminamos de enrollar la corona nos va a quedar de esta forma ahora vamos a hacer los corazones necesitamos dos corazones porque lo vamos a rellenar podemos pegarlos con con cera caliente de esta forma o podemos coserlo y lo vamos pegando de esta forma así cuando lo hemos terminado de pegar le damos vuelta así como es un cojín no más que un cojín en miniatura y le vamos dando vuelta y le vamos dando vuelta vamos sacándole todas las partes para darle forma al corazón así rellenamos el corazón con él con el algodón le damos forma le damos forma ya va agarrando la forma le damos forma cuando lo terminamos de rellenar lo vamos a coser acá lo vamos a cerrar o le vamos a echar cuando tenemos los corazones rellenos los decoramos los cosemos o con cola caliente le podemos poner y lo vamos decorando con pegamento que sea para tela aquí tengo los corazones que he hecho de distintos diseños y hoy voy a arreglar la corona lo voy a pegar y así es como terminó la y así le puse una una palabra allí y eso ha sido todo por el momento nos vemos hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.